Ya empieza a anochecer, sé que muy pronto va a llover sobre nuestro amor. Lluvia de plata que cae sin parar, casi me mata de tanto esperar. Un beso mojado de luz, sella nuestro amor. Basta un momento bañado de ti, un pensamiento para conseguir. Un rayo de luna nacer en mi corazón. Cada noche yo sueño contigo, suspirando por verte otra vez. Y en mis sueños siempre te lo digo, que te extraño y siempre te amaré. Cierra los ojos y déjame a mí. Con las estrellas te voy a vestir. La noche nos quieren volver, con esta canción. Cada tarde cuando estoy contigo, a tu lado no sé lo que hacer. Tu sonrisa es lo que te pido, de tu mano no me alejaré. Lluvia de plata que cae sin parar, casi me mata de tanto esperar. Un beso bañado de luz, sella nuestro amor. La noche nos quieren volver, con esta canción. Un rayo de luna al caer, moja nuestro amor. Un rayo de luna al caer, moja nuestro amor. Un rayo de luna al caer, moja nuestro amor. Un rayo de need Facebook . Un rayo de luna al caer, moja nuestro amor. Un rayo de la luz, cierra oscments. Un rayo de la luz que traz una티pia. Un rayo de la luz. Un rayo de la luz que tra alles en la luz. Un rayo de la luz.